Vamos a tratar de, primero escuchando a él a ver cómo nos aclara una situación tan compleja como estamos viviendo y segundo poder dialogar también para poder pensar nosotros. Le damos la bienvenida en nombre del llamamiento argentino judío y agradecemos también a la cooperativa La Cacerola que nos recibe y todo lo que ustedes consuman es bienvenido porque ellos viven de esto y con eso pueden mantener este lugar funcionando y hacer que organizaciones como la nuestra tengan espacios donde reunirse. Como hacemos siempre al empezar las actividades, porque siempre por suerte hay gente nueva, presentamos que es el llamamiento, el llamamiento argentino judío y cada uno, claro, lo hace a su manera. Hace un poco más de ocho años, un conjunto de compañeros, muchos de los cuales estaban trabajando dentro de los marcos de la misma laia, en alguna lista de oposición, empezó a sentir que ese era una cosa que, un cinturón, una camisa de fuerza para la expresión del judaísmo progresista, del judaísmo de izquierda, del judaísmo nacional y popular, con los métodos de elección donde votaban organizaciones fantasmas, con electores que decían, bueno, yo voto por este, este y este, con todos los mecanismos que tenían, más la verificación de las policías judías en el mundo, cosa que uno tiene que recordar que la DAIA se fundó en la década del 30 como una organización contra el fascismo. Es difícil hoy de pensar esto, la DAIA, en día de su fundación y estaba en sus estatutos, el objetivo de la DAIA era combatir al fascismo, al racismo y al antisemitismo en nuestro país. Y esto, los compañeros empezaron a sentir que esto era algo que ya estábamos atrapados ahí, no lográbamos, no podíamos pelear en un lugar, y terminaba nuestra voz, que terminaba hablando en nuestro nombre y diciendo en nuestro nombre cosas que no tenían nada que ver con lo que nosotros pensábamos. Entonces fue que empezó el proceso hace ocho años de formación, hace un poco más de ocho años, de formación del llamamiento argentino-judío con una voz que exprese políticamente a una parte, porque no pretendemos exclusividad, no se la reconocemos a la DAIA como representante exclusiva de nuestra colectividad y tampoco nos consideramos representantes exclusivos del juraísmo progresista, de izquierda, nacional y popular. Sabemos que hay otras organizaciones, otros compañeros, pero bueno, acá estamos nosotros. Y yo recuerdo, al principio nadie nos conocía, a pesar de que en el acto de poestra, que fue nuestro primer acto masivo, hubo mucha gente, a pesar de que llenamos el salón de actos de bici, llenábamos las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales, donde colectivamente discutíamos punto por punto, ustedes conocen igual que yo, que somos los judíos, ¿no? Son judíos tres opiniones y bastante dificultad para ponernos de acuerdo en cuáles eran los documentos fundacionales, que los pueden encontrar hoy en nuestra página llamamiento.net. A pesar de que ahí éramos muchos y discutimos mucho, porque nos seguía era esta, tenía que ser algo que naciera desde abajo y desde el pensamiento de cada uno de nosotros, pero a pesar de eso, no se nos conocía todavía en general, ni en la colectividad de nuestro país, ni menos aún fuera de ella. Y al principio hicimos todo un esfuerzo, armamos una condición de relaciones institucionales, que lo que hacía era ir a presentarnos, a presentarnos a distintas organizaciones, dentro de la colectividad, fuera de la colectividad, a organismos públicos, a organizaciones internacionales. Esta comisión ya se resolvió, porque no la necesitamos más. El llamamiento está definitivamente instalado en nuestro país como una voz más de nuestra colectividad y como una voz que tiene lo propio para decir. Yo recuerdo que en aquella época me acompañó a algunos compañeros que estaban aquí, nos entrevistamos con compañeros que también pertenecen a un movimiento progresista de la colectividad, pero que eran muy espépticos sobre nosotros. Decían, a mí ustedes van a durar unos meses. El único objetivo que hay atrás es conseguir que alguno lo nombren candidato. No hubo forma, nosotros íbamos con la mano tendida a decirle, veamos qué podemos hacer juntos y lo único que obtuvimos fue esta respuesta. No vale la pena, ustedes van a durar pocos meses. Bueno, este jueves, como decía mi gorro y mi saide, vamos a celebrar los sesúnes. Así decíamos en el carácter. Y aquí vamos a celebrar los sesúnes. Pero acá además de celebrar los sesúnes, vamos a celebrar que el llamamiento tiene otro año y que estamos definitivamente instalados dentro de la colectividad, que estamos instalados entre las colectividades judías del mundo, especialmente las latinoamericanas, y que estamos instalados fuera de nuestra colectividad con una voz que también nos expresa. Porque nosotros también somos judíos y tenemos mucho que aportar desde nuestra propia noción y desde nuestra forma de ser judío. Porque hay muchas formas de ser judío y la nuestra es una forma diferente a la de organizaciones como la DAI. Bueno, esa era la presentación del llamamiento que quería realizar. Y ahora nuestra querida vicepresidenta, Elina, va a presentar la actividad de hoy. Bueno, yo se supone que voy a hacer la presentación. Hago solamente la presentación porque yo normalmente cuando quiero hablar algo importante las palabras se me escapan para que empiece a atraparlas. Me dicen vos mejor escribir. Así que voy a presentar, ya puedo presentar al moderador que es Alberto Tejín, a quien ustedes acaban de escuchar, haciendo la presentación del llamamiento. Y voy a presentar a nuestro invitado de hoy que es, como todos ustedes saben, Ricardo Arovsky. Ricardo Arovsky es economista, es maíz de Empleaciones Internacionales y es investigador y docente en la Universidad Nacional de Ingeniería de Sarmiento, supongo que en otro lado, pero en el caso de un economista como Ricardo Arovsky, es decir, hay que tener en cuenta, supongo que es propio de los economistas heterodoxos, más allá de la economía, Ricardo es un sutil analista de todos los aspectos políticos, sociales y culturales del momento actual. Bueno, esta es mi participación, además de hacer así como de pancita del tiempo que me quita la meta. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al llamamiento por la invitación, yo sigo con atención las posiciones del llamamiento, la verdad que para mí muchas veces es un salvavidas, un aire sano, desde el desastre que es la colectividad judía, el retroceso impresionante, directual, moral, ético. Así que, valoro enormemente y me siento muy honrado de estar con ustedes. Bueno, le pusimos a esta charla vinculada a la realidad y ficción que tiene que ver con algo que me pasó a mí y le pasó a mucha gente después del resultado de las PASO, una sensación de irrealidad, de irrealidad. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? ¿Qué irrumpió? Yo mismo había hecho una una estimación numérica en base a los resultados previos en la mayoría de las provincias y me gusta contarlo porque es un error fuerte mío. A mí me daba que en mi ley estaban en 12, 13% de mi fuerza. Así que cuando aparece este número toda la configuración que teníamos del panorama político del país se tardocó violentamente. Nosotros estábamos acostumbrados a la tradicional puja con cambiemos, puntos por el cambio, ese tipo un tipo de derecha que ahora quiero decir algo sobre eso. Un tipo de derecha de alguna forma como ya previsible. No admisible, pero previsible. Y aparece esto que es una cosa nueva y es lo que vamos a tratar de discutir si está nuevo, si no está muy nuevo, si es viable, si no es viable. pero hay un dato que es triste y que me parece que más allá de lo que pasa electoralmente es un punto que el espacio pobrecista, de izquierda, nacional y popular en Argentina tiene que empezar a considerar que hay unas cuantos procesos sociales que se nos están pasando enfrente de la nariz y no los entendemos, no los vemos, no los comprendemos y por lo tanto no estamos actuando en posiciones muy relevantes. Es decir, mucha gente dice bueno, Cristina dijo que ya había tres tercios. Bueno, y tres tercios quiere decir que hay dos tercios horribles. No es gracioso, no es un tema, la pregunta se hizo ¿es electoral o es un tema más profundo? Y evidentemente me parece que hay ahí algo muy de fondo que debe llamar a la reflexión política. Me parece que hay una serie de papeles que se nos quemaron, de liderazgos que se nos quemaron y tenemos que entrar en un periodo de profunda reflexión, incluso en el mejor de los escenarios que es si gana masa. Porque es muy probable que el gobierno que tenga que hacer masa sea un gobierno que poco tenga que ver con alguna idea del centro izquierdo. Con la salvedad de que no va a ser una bestialidad y una salvajada y una criminalidad, pero no nos vamos a conformar con eso. así que yo quería empezar por algo que sufrimos mucho cuando surgió Cambiemos, que era la dificultad que teníamos de dialogar con la gente de Cambiemos, de dialogar exponiendo argumentos, recibiendo argumentos, intercambiando y tratando de llegar a alguna conclusión. No podía pasar. Y en el caso nuestro de los economistas y de muchos chicos con mucha voluntad de discutir con fundamento, me acuerdo que me reclamaban, me pedían Ricardo, tenés números, tenés estadísticas, tenés para comparar entre los gobiernos, etcétera, etcétera, todo eso teníamos, teníamos cantidad enorme de información, el tema es que no tenía ninguna importancia, no hacía mella. Digo esto porque hoy se está diciendo hay un problema con los votantes de la ley que no les importa nada, no les importa nada, es de amianto, nada, o sea, vos les podés decir, pero mirá que lo que dice, no, no importa, en realidad en mi memoria esto ya me pasó, no es que me pasó por primero, uy, de repente apareció un sector irracional en la política argentina, uy, qué desinformados que están, y con quién los estoy comparando, con quién los estoy comparando, con Candiemos, bueno, entonces, lo que yo voy a proponer es como una comparación en una serie de puntos entre lo que es el fenómeno de ley y lo que fue y es el fenómeno también o junto por el cambio. Primera cuestión, muy frecuentemente escuchar, bueno, mi ley es un producto de laboratorio, digamos, su campaña, su presencia en los medios tuvo que ver con plata, con contactos, con un empresariado muy de derecha que necesitaba instalar una figura así, algunos decían eso tiene que ver con presionar por derecha junto con el cambio para derechizar junto con... Pero digamos, era como una una colectora de la derecha para extremar el discurso de la derecha oficial que era junto por el cambio. Nadie pensaba que esto iba a transformarse en esta situación donde junto por el cambio está al borde del precipicio. Ahora, claro, uno se remonta al surgimiento de junto por el cambio, se remonta a ese genio que fue Durán Barba, genio del diseño político, mediático, comunicacional y también junto por el cambio fue un experimento de laboratorio muy bien pensado, muy bien pensado. Yo siempre doy clase en la carrera de sociología en la UMA y le digo a los chicos que van a ser sociólogos, miren, respeto por la derecha porque la derecha estudió mucho, a veces estudió más que nosotros, trabajó sobre la cabeza de la población argentina, estudió sus lados claros, sus lados oscuros y supo trabajar sobre eso, eso es lo que hizo Macri en su campaña, hasta los tonos de la ropa, no usar corbata, qué palabras se dicen, qué no se dicen, Macri, vos te vas a casar de vuelta y vas a tener una nena, todo, 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 extraordinariamente diseñado y con muchísima plata detrás. Finalmente, detrás de eso estaba la Asociación Empresaria Argentina, lo más ganado de la burguesía argentina. Entonces, Millet es un objeto de diseño, bueno, tan objeto de diseño como juntos con el campo, tan objeto de diseño como juntos con el campo. De hecho, hay algo en lanzar a Macri a la arena política muy parecido a lo de la Rucón y en Italia, no, tampoco es, son cuestiones que se van estudiando, se van trabajando y se van haciendo. El discurso irracional, discurso irracional, Millet tiene discurso irracional, por supuesto, es decir, es una cosa desastrosa, digamos, el pensamiento posilustración es un desastre, lo que tenemos enfrente, pero la verdad es que cuando uno dice, ¿cómo el público de Millet puede creer las cosas que dice Millet? El público justo por el cambio cree las cosas que decía Macri, las cosas que decía Macri son una tontería completa, son como recortes del diario La Nación, consignas, estupideces, que los mercados, que hay que generar confianza, que entonces vienen las inversiones, que hay lluvia de inversiones, que vamos a hacer un país diferente, que en 10 minutos termino la inflación, todo lo que digo es una sarta de tonterías, digo esto porque estamos pensando en los chicos de 15, 16, 20 años que votan a Millet y trabajan, tienen trabajos precarios y creen en cualquier tontería, perdón, y los universitarios y los tipos de clase media y de clase media alta que votan también, o sea, personas públicas, esa gente racional creciendo la cantidad de tonterías impresionantes que dice la derecha que el famoso diario La Nación, es una, es un verso, pero un verso, un verso duro sobre qué es el desarrollo, cómo se logra que los países sean propios, es un verso gigante de la derecha que encima es enlatado porque no lo piensan acá sino lo compran directamente en el norte. Entonces, muchas cosas que estamos diciendo sobre, porque acá hay una cosa graciosa que es que la irrupción del monstruo oeste ha hecho que junto a por el teorio aparezca una cosa decorosa. Todo decorosa. Decorosa. Y hace una semana salió una carta de intelectual, socialdemócrata, socialdemócrata, reculada, qué sé yo qué, el club cultural socialista. Bueno, la cuestión es que sacan una carta muy asustados diciendo, bueno, qué sé yo, las fuerzas democráticas tienen que comprometerse todas a votar contra Miguel. que yo estoy de acuerdo, digamos, con el denunciado, me parece bien, el problema, ¿quiénes son las fuerzas democráticas? ¿No? Y ahí ellos, dicen, bueno, el kirchnerismo tiene sus cosas si el marismo tiene la suya, pero todos tienen alguna parte democrática, así que los convocamos todos juntos, todos contra la izquierda también, el kirchnerismo también, todos contra mí. Esa gente probablemente vote a la candidata que dice que hay que terminar con el kirchner. Y ahora yo digo, si yo digo, yo quiero, desde el primer del gobierno, terminar con la derecha si pasa a la derecha. ¿Qué pasa? ¿Presidente? No, pero te quiero decir, sería como, qué antidemocrático, qué autoritario, chavismo, ¿no? Fácil. Entonces, esto para decir que incluso, digamos, es un terreno muy resbaladizo en el que estamos trabajando. Se dice en mi ley, pero mira, tiene una candidata en provincia terraplanista, una chica que dice que la tierra es plana, está grabada, no es un invento, ¿sí? ¿Quién tiene gente? Patricia Burrich militó en la pandemia de COVID contra la vacuna Sputnik. ¿No? Y estaba dispuesta a ceder las Malvinas para cargar a Pfizer, que era la única vacuna buena del mundo, la única buena del mundo. Digo, ¿por qué digo esto? Porque ya venimos con las defensas muy bajas, muy bajas. Esto quiere decir, una persona que dice semejante tontería que no sale de la política argentina, sino que se queda perfectamente instalada en la política argentina. Como el gobernador de Mendoza que hace unos años dijo, bueno, pues ahí Mendoza se tiene que separar de la Argentina, no le costó nada. Eso, para los que tenemos como una mirada sociológica, decimos, acá no hay anticuerpos, no está viendo anticuerpos. Es como le hicimos un estudio al cuerpo ese y no reacciona, le metemos un germen y no pasa nada. Pero nos vacunaron mal. Nos vacunaron mal. Después, está esta cosa muy interesante que yo la verdad que lo felicito a mi ley porque digo, así como juntos por el cambio o cambiemos en su momento le encontró la beta a los argentinos. Digo, yo me acuerdo por ejemplo haber dado una charla para delegados de la Unión Obrera Metodológica, 500 delegados de la Unión Obrera Metodológica en Mar del Plata antes del Balotage Macri contra Scioli. Yo, chuchísimo, porque era la oportunidad de decirle algo a los muchachos y estaban todos muy ilusionados con que Macri iba a sacar el importe de la ganancia. Y no me cabe ninguna duda que hubo muchísimos votos de la Unión Obrera Metodológica por Macri porque iba a sacar el importe de la ganancia. Milley tuvo un éxito extraordinario con una sola palabra, dolarización. Extraordinario. Extraordinario. dolarización. Si no fuera que nosotros vivimos acá adentro es como un banquete para el pensamiento y para la reflexión. Porque ¿cómo haces vos para hacer un gol de media cancha y conquistar cientos de miles de votos con una palabra? Es extraordinario. Y lo hizo. Dolarización. Y dolarización pegó en un imaginario colectivo de una sociedad muy desquiciada, muy golpeada, con muchísimos problemas y le pegó justo por todas las connotaciones que tienen la palabra dólar en la Argentina. Toda la palabra de me salvo, tengo dólares, me salvo, me salvo de todo, me salvo del país, de los precios, de la gente, del gobierno, me salvo, me salvo. Me salvo, me salvo, me salvo, Y después le voy a dolarizar, le voy a dar dólares a todos. O sea, le doy a todos el salvavidas. Y después sobre eso entra la fantasía, la ignorancia, la boludez, el querer hacer cualquier cosa. Mi sueldo, 50 mil pesos va a ser 50 mil dólares. Bueno, empiezan todas las estupideces, infinitas, infinitas. Yo sin querer hice un experimento en Twitter. Cuando el largo delador de la dola de su fin te digo, de esto hay que burlar. Entonces, invento, digo, bueno, yo gano 50 mil pesos, ahora voy a ganar 50 mil dólares. Con los 50 mil, primero 50 mil dólares me voy a comprar un departamento. Lo voy a alquilar a 50 mil dólares. Entonces, después voy a tener dos departamentos. lo puse así, ¿no? Ustedes se ríen. Entonces, 15, 20 libertarios un poco más estudiosos, también al CNP, vos sos un infeliz, kirchnerista, roñoso, pero 130 mil lo miraron y no dijeron nada. Nada. No tuve 130 mil tipos insultándome y diciendo, ¿pero te crees que somos tontos? No lo quise hacer a propósito y después gente me dijo, no jodas con eso que trae más votantes todavía. Estamos en un terreno muy bajo, muy, 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 muy bajo. De casualidad, tuve que dar un seminario en Tandil para gente que tenía inserción en colegios secundarios de Tandil. Y me contaban que los chicos están como en un nacionalismo financiero, ellos se sienten financiistas, están con el tema bitcoins y criptomonedas y todo eso, y aparte están, juegan sistemáticamente, hay juegos online. Me contó uno, viene un chico y le dice, ¿profe, rojo o negro? Rojo. Y aparte dice, ¿profe, ganamos cinco mil pesos? Era ruleta, ruleta online. Y los pobres se sienten que con eso tienen un conocimiento que los tarados de los adultos no tienen, manejan la cosa financiera, manejan la moneda, el futuro, el bitcoin. Acá está Alejandro Rothman que es una eminencia en esta cuestión de la economía. Yo solamente digo esto. En la economía, en los últimos siglos, pasaron varias veces episodios de alucinación colectiva, apareció el dorado financiero, tenemos el burro perfecto, ahora sí vamos a llamarnos de plata, y todo eso es que explotó en el aire porque sabemos que la única riqueza verdadera es la riqueza material, la que se produce, la que no es fácil, esa es la única verdadera, todo el resto son ficciones y los chicos están ganados por la ficción, por la ficción, por el salvarse, por la desesperación, por la angustia, todavía no sabemos cuál fue el efecto del COVID, seguramente acá hay unos cuantos o cuantas psicoanalistas, esto es un gran tema, qué pasó, qué nos pasó, cómo nos pasó, lo cierto es que ahí también hay una cosa, la cuestión es que dolarización con una cierta extraordinaria, después uno puede decir con qué vas a hacer la dolarización, cómo la vas a hacer, de dónde vas a sacar los dólares, tenemos reservas negativas, no hay un dólar partido por la mitad, en el Estado, en el sector privado está lleno de dólares, pero en el Estado no hay dólares como para hacer la dolarización. Entonces, apareció Ocampo, uno de los asesores y son muy lindos, anotemos todos los asesores que tienen mi ley, son todos del menemismo, del macrismo, la gran novedad, ¿eh? Salió del aire, salió un cómic, mi ley, y todos los asesores son de la patria financiera, de lo peor. Bueno, Ocampo, uno de ellos, inventó un mecanismo para hacer la dolarización sin dólares locales, que hay que salir afuera a convencer a unos cuantos fondos de inversión, se ha matado una ingeniería financiera, nos prestan 30.000, 40.000, 50.000 millones de dólares, contra garantía de YPF, de fondos, garantía de sustentabilidad, se van a quedar con todo, por unos miles de dólares y mientras tanto los argentinos van a estar contentos siete meses hasta que se les acabe. Dolarización fue una gran medida y nos mostró la precariedad cultural en la que estamos metidos. precariedad psicológica, precariedad de conocimientos y debo decirlo con mucha tristeza, debilidad del campo nacional y popular espectacular, que no puede contestar nada y en eso es una opinión muy particular mía, el gobierno de Alberto fue tremendo en ese sentido, de hundir una personalidad que se tenía, ¿no? mala, buena, con muchas cosas que podíamos discutir pero uno se paraba frente a los otros y le decía pero no digas estupideces, ahora no hay palabra, un gobierno sin palabra, una funcionaria la vez pasada me decía un gobierno que no tiene oficialismo, impresionante, te estás dando el lujo frente a una derecha reaccionaria, siniestra como la derecha argentina a no tener oficialismo, tremendo, tremendo. Frente a la dolarización que es efectivamente un salto algo ha sido muy impresionante, Patricia nos regaló yo saco el CEPO el primer día, otro verso tremendo, tremendo, pero esto ya para sectores de clases me saco el CEPO inmediatamente, van a poder comprar dólares, todos los dólares que quieran a 14.000 pesos, o sea, sacarse el CEPO y como están todos, todos, todos quieran comprar dólares y eso se va al demonio, y Patricia te digo yo les dije, yo les sacaba el CEPO, no dije, no me comprometí a ningún precio del dólar, no era a 370, no era a 370, ¿con qué juegan? juegan con la ignorancia y la estupidez del pueblo argentino, juegan con eso, juegan con la fantasía, juegan con que me salvo solo, que yo salgo y tengo una cueva amiga donde llego antes que segan otros, la estupidez completa, digamos, es una sociedad digregada en el sentido de que no es capaz de actuar colectivamente y entonces te tiran esto, yo el primer día saco el CEPO, entonces, yo voy con todo lo que tengo y el primer día compro a 370, no me vas a comprar a 370, compras a 37.000, pero no a 370. Igual se aclaró que la presentación depende del organismo, ¿no? Claro, no, siempre lo malo sabemos que es que depende, pero, a ver, están todos jugados con la fantasía de la gente y todas esas relaciones de la gente, todos. Acá, lo que haría falta es una fuerza política que con mucha claridad es nada, de no decir basta con él, cortela, no va a haber, no va a haber por un tiempo hasta que vayan construyéndose una serie de capacidades exportadoras que van a montar el dólar y van a poder viajarlo. Lamentablemente no hemos tenido personalidad política dentro del desembreso como en muchas otras cosas, para decir, déjense de joder con los dólares, déjense de joder. Acá lo que tenemos que desarrollar son capacidades productivas, exportadoras, competitivas, esto es un proceso largo, complejo y digo una afirmación levemente polémica que esto no se resuelve en cuatro años. O sea, esto que Milani dice que necesito treinta y cinco años, la verdad que nosotros también necesitamos treinta y cinco años. No treinta y cinco, por ahí en veinte se hace, pero uno necesita veinte años de políticas públicas, sensatas, productivas, de largo plazo, para que las cosas tengan sentido y generar una transformación no solamente cuantitativa sino cuantitativa. La otra cuestión interesante es la incitación antipolítica. Bueno, digamos, este tipo está con el tema de la CAST, que me importó de España. Yo quiero recordar porque a mí la consigna del 2001 que se vayan todos nunca me gustó. Y lo he escrito muchas veces, lo he dicho muchas veces, nunca me gustó que se vayan todos porque me parece que es precisamente es una indiscriminación de la gente que vale, de los que no valen, de los que son unos chastas, de los que no son unos chastas, todo es todo lo mismo y que sos un ignorante. Una compañera que es socióloga que se encuentra en muchos cursos con el tema de que se vayan todos y cosas por el estilo le pregunta a los chicos díganme 10 nombres de políticos que conozcan. ¿Cinco? Es una estupidez que funciona encima que se vayan todos. Nunca me gustó, pero la verdad que eso ya existió en el 2001. Que se vayan todos, que se vayan todos, que se vayan todos. Y yo conocía algunos políticos argentinos que eran decentes, que eran buena gente, habían defendido causas populares. Entonces, le vayan todos. Que se vayan todos al mismo tiempo, que no se vayan ni un banquero, ni un monopolio, nada. Ni el FMI, nada. De eso, nada. Es una cocina absolutamente despolitizante, aunque parezca muy política. Es completamente despolitizante. Porque en el fondo lo que refleja es que no se entiende cómo funciona el país, cómo funciona la sociedad, los poderes fácticos, los poderes económicos, los poderes de las sombras, lo que hay detrás. No se entiende nada. Y esto lo ha llevado a su máxima potencia, prácticamente diciendo que los que explotan a la gente son los políticos. Es una cosa increíble. Ni siquiera podemos decir que el minuto político en la Argentina ¿quién es el cero? ¿Cómo no se quiere el PI? No es nada. No es tu salario. No se fue en la secretaria del diputado de Misiones. Tu salario. Bueno, esto lo venimos arrastrando desde el 2001 y no fuimos capaces de desmontarlo. Ahora, desmontarlo en serio implica decirme hay una estructura económica y social en la Argentina, la guita se va por ese lado, hay funga de capitales monstruosas, se van miles de millones y vos me estás jodiendo con los nueve millones de los bolsos de López. No entendiste nada. Bueno, eso de no entender nada se viene arrastrando hace mucho tiempo sin que exista una fuerza política capaz de salir a decir no, esto no es así. Pero pararse y decir esto no es así. Aunque la gente se mire como un marcelo. No es así. No es así. Esto, mi ley, incitación antipolítica, pero esto ya estaba en el matriz. Esto ya estaba en el matriz. La gente que venía de afuera, los CEOs, los CEOs que vienen al gobierno, por fin, gente como la gente vienen del mundo empresarial, que son todos exitosos, como todos sabemos, todos brillantes y todos eficientes y vienen al Estado a hacernos el favor de conducirnos desde el Estado porque si no están los políticos que son de cuarta. Bueno, todo eso está. Es decir, en eso mi ley es zafado, zarpado como él plantea las cosas, pero eso está. Conceptualmente la cosa es que los políticos son una porquería y si nos remontamos más lejos en los comercios militares. Siempre estaba la cosa, bueno, militares son gente honesta, no como los delincuentes de los políticos. Esto empezó con miligores, la cosa de la... Los políticos siempre son corruptos. ¿Qué tema del rechazo a la justicia social? Extraordinario como lo dijo Mimé, eso es aberrante, aberrante, el contexto de justicia social es aberrante. que es verdad en la teoría económica que... Sí, ahora, en la teoría económica que maneja mi ley, que nosotros en la Facultad de Ciencias de Económica pasamos por esas doctrinas, que la utilidad de lo que sea es subjetiva, no hay utilidad objetiva. ¿Y eso qué quiere decir? Y para cada uno las cosas son distintas. Para el INA, este vaso de agua es una cosa, para mí es otra. Y el precio lo tenemos que poner entre los dos, pero no se sabe cuál es el precio. Lo que dice la teoría en la que se basa mi ley para decir esto es, yo no sé si le saco un dólar a Paolo Roca y se lo doy a un chiquito que está durmiendo en la calle. La teoría económica no se puede expedir si con eso aumente o baje el bienestar social. Porque por ahí al chiquito le sirve el dólar. Pero por ahí a Paolo Roca le generé un malestar y una cosa que la teoría económica no puede mensurar qué fue mejor o qué fue peor. Es decir, la teoría económica no se puede expedir en relación a distribuir el ingreso. No sabemos si vamos a ser peor con eso o mejor. Bueno, choca. Choca, pero eso es mi ley. Tiene tiene fundamento perdón y ya en alguna teoría económica. Ahora lo que él dice así groseramente y grotescamente y fíjense que casi no hubo respuestas. Casi no hubo respuestas. No sé, que el TETE tendría que haber hecho algo, ¿no? El peronismo tendría que haber hecho algo. Ya no digo la izquierda, pero digo nada, cero, cero. Ahora, uno mira junto por el cambio. Los tipos no son tan abiertos y tan francos, ¿no? Pero cuando la RETA desfinancia todos los años sistemáticamente las escuelas de la ciudad, se están quedando todos los años arriba de 20.000 chicos sin poder inscribirse. Y no lo soluciona, porque la idea es reventar la escuela pública con la diferencia que mi ley dice, la reviento ya y esto la van destruyendo de a poco. Yo me acuerdo el menemismo que pensaba lo mismo que esto, los tipos, o sea, que había que descelebrar a la Argentina, reventarla, lo que nos hace peculiares en América Latina, lo que nos ha dado grandes... Eso hay que reventar. Se tiene que terminar eso. ¿Qué hacían con la CONEA, con la Comisión Nacional de Energía Atómica en los 90? Simplemente habían cerrado el ingreso de nuevos trabajadores y de nuevos investigadores a la CONEA. Entonces, se iban jubilando los grandes y eso se iba secando sin que el gobierno tuviera que decir vamos a reventar la CONEA porque eran como vivos políticamente y esperaban que eso se destruyera solo por acción del tiempo. O sea, evidentemente evaluaban que el país no estaba preparado en ese momento para que se le dijera nos vamos a cargar con todas las instituciones de ciencia y que no nos queda el país. bueno, digamos, hoy lo dice el tipo, los otros tratan de reventarlo, de destruirlo, de amargar a los investigadores, no aumentarles el sueldo, de desmoralizarlo, de que no haya material para investigar, de que los laboratorios sean una porquería, de desmoralizar y muchísimos argentinos con capacidad se van a encontrar. Que es la forma light que tiene el punto por el cambio de hacer exactamente lo mismo que dice Miguel. ¿Qué lo dice? La diferencia es esa, no tiene super show, dice, tira todo lo que la derecha piensa en una forma brutal y bestial que eso me parece que es el signo interesante que hay que pensar. ¿Por qué? Ahora surgió dentro de la derecha un personaje bestial que en el fondo dice el programa de máxima, ¿no? La derecha es, voy reventando los hospitales públicos, la gente no va, voy respetando las escuelas, la gente no va, cambio el modelo de planamiento urbano, reviento los barrios, reviento la estética, puro negocio, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es los tonos, las modalidades, la forma de irse llevando en mi ley es como un maximalista, como un bolchevique del neoliberalismo y nosotros, ¿no? Hay que ir de a poco haciendo las cosas. El tema del satelismo diplomático es increíble. Diana Montino ya dijo piensa como el foreign office. Es increíble. Lo hace, tráiganlo al embajador indies, pónganlo de canciller de la Nación Argentina, como Macri puso a Yel a cargo de la energía argentina. sin sin vallos, sin vallos. Ahora, eh, Bullrich en su momento por el COVID ella estaba dispuesta y lo tiró suavemente a entregar las Malvinas para que nos mande las vacunas de Pfizer. que quiero recordar que a Chile que inmediatamente compró la vacunación de Pfizer tampoco se la mandaron porque no había, no había. Entonces, no, 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 no llega a tanto pero Macri en su momento dijo en una forma más general que bueno por ahí cosas que dan pérdida que no nos generan beneficio hay que hay que entregarlas y en Estados Malvinas dentro de toda esa Argentina. Específicamente interesante fue lo que pasó el otro día cuando se anunció que los BRIC aceptaban que entrara a Argentina. Ya el gobierno nuestro más que sospechoso quiero decirlo no va a estar ahí descorchando el campano. No va nadie, no va el carciller, no va el presidente, una cosa rarísima, rarísima y Lula que hace todas las gestiones se movió como loco y la metió al argentino medio empujándola medio empujándola a Argentina. Lula tiene mirada estratégica comprende perfectamente que Brasil necesita la Argentina para su propia projeción internacional. Argentina es importante pero los que no asumen que Argentina es importante son las argentinas. La prédica de la derecha argentina, la nación, el diario la nación es una cosa omitiva, todo el tiempo noticias contra el país y si cualquiera va y si cualquiera va lavacopas en no sé dónde y se hace multimillonario y el otro hace tortas en no sé dónde y no sé qué. En cualquier lugar del mundo tiene ese éxito todo esto maravilloso, el neoliberalismo global funciona bárbaro y acá se la desgracia porque están los peronistas. Esto es constante, permanente. Hace unas semanas volvíamos de una reunión dos y media de la mañana en un taxi el tipo tenía prendido radio que iba a dar ya. Y entonces salió un reportaje dos y media de la mañana de un sábado un reportaje a un tipo que decía bueno, un viejito que decía bueno, cuando yo vine de España Argentina estaba muy bien pero ahora es un desastre y los jóvenes se quieren ir. Todo el día están así. Todo el día están así. Y ese es el diario de la clase dominante argentina. Quiero decir yo no tengo suficiente conocimiento pero me cuesta creer que en otros países incluso en América Latina la prédica antinacional sea tan fuerte como es en nuestro caso. Digamos, es casi un diario colonial ocupado de bajarle la moral a la gente y es decir que esto es una porquería que hay que venderlo por tres mangos y parece que es una es una línea permanente una suerte de convergencia entre la clase dominante argentina y el impenio que por supuesto se quiere llevar por tres mangos de la gente. Bueno, en economía uno dice ¿y qué va a ser mi ley? Por ahora dijo todas cosas incendiarias y en lo que sea no se le puede sacar la coparticipación de las provincias tanto por razones institucionales no es así nomás pero aparte porque las incendiadas hay muchas provincias que dependen de la coparticipación completamente no podrían pagar los sueldos a los empleados y a toda el demonio se incendian la provincia así que eso no se puede varias cosas que dicen que son como incendiarias hay que ver realmente que están pensando por ahí te amenazo con debollarte y después te arranca un brazo y ya estás contento hay que ver cómo es la estrategia de comunicación de estos enfermos mentales pero tienen una digamos están diciendo una serie de cosas que son bastante terroristas reducir el gasto público un 10% e incluyen por ejemplo toda la obra pública digamos que el Estado deje de hacer obra pública y que eso se haga con un mecanismo público-privado fracasado en todo el mundo también empezó a fracasar cuando Macri implementó acá bueno lo quieren volver a poner de vuelta me parece que ahí tenemos una pista es que si nosotros empezamos a desfrozar cuánto hay de locura en Milet cuánto hay de locura y cuánto hay de cierto creo que nos va a terminar apareciendo el tradicional programa de la derecha argentina otra vez cuando decían practicar el Estado eso nos genera por otra parte es muy interesante porque es una derecha que nunca busca el equilibrio fiscal yo creo que es más fácil que Massa haga el equilibrio fiscal e incluso superar el fiscal que lo haga cualquier gobierno de la derecha porque siempre encuentra una forma de armarle un nuevo objeto al Estado porque la idea es destruir al Estado pero no destruirlo de una forma anarquista ponernos en condiciones de que alguien lo tome finalmente norteamericanos han acuñado un concepto en relaciones internacionales que es el concepto de Estados fallidos ¿no? ¿quién dice quién dice que un Estado es un Estado fallido? Estados Unidos entonces cada tanto les agarra que México es un Estado fallido según cómo se hicieron con el gobierno de México si tienen un PLA ahí dicen que no es fallido si hay un tipo medio nacionalista dicen que es fallido depende usan los conceptos estos pero el concepto es un concepto válido en el sentido de se habilita una intervención internacional porque un Estado fallido es un Estado peligroso para todo el vecindario entonces hay que intervenir en ese Estado es una doctrina ya desarrollada en relaciones internacionales que la enseñan como si fuera una cosa muy normal contradice la Carta de Naciones Unidas todo es un desastre pero ya está instalada la cosa de Estados fallidos yo a veces me pregunto si la derecha argentina no trabaja para hacer de Argentina un Estado fallido en ese sentido no puede ser que se cometan tantos errores desde Martínez de Opa siempre digo Martínez de Opa fue ministro de economía cinco años cinco años completos con todo el poder del Estado de hecho mandó matar empresarios que me gustaban le sacaban las propiedades pero tuvo el poder del Estado podía haber hecho lo que quería con la Argentina y terminó en una crisis bancaria y cambiaría increíble y así en ese contexto se fue Martínez de Opa a ver son incompetentes son incompetentes ahora digo desde nuestro punto de vista son incompetentes hacen desastres se van y hay que venir como bomberos a resolver los desastres que les trajo ahora desde la mirada de un país central que se quiere quedar por poca guita con un país muy interesante no sé si es tan absurdo que te vengan sistemáticamente gobiernos tan destructivos tan destructivos el menemismo el menemismo duró mucho tiempo pero fue un desastre ¿no? generó nada que tuviera que ver con que Argentina pudiera exportar algo por ejemplo nada o sea estaba en un esquema macroeconómico para que Argentina importara del resto del mundo y se endeudara al mismo tiempo por supuesto te felicitaban y te aplaudían con las cuatro manos pero desde el punto de vista del futuro del país terminó donde tenía que terminar la explosión de la convertibilidad del desastre lo que quiero decir con esto es que esto de gobiernos fallidos de derecha es muy importante y lo que es más importante es que vuelven a insistir con que ellos saben de economía y que nosotros no sabemos de economía que es exactamente el revés tú puedes decir pude agarrar los 12 años de Néstor y Cristina y decir esto estuvo bien esto estuvo mal fallamos acá se le fue esto algún día podemos discutir de eso pero era un gobierno que tenía cierta idea de la producción que tenía cierta idea de la distribución que tenía cierta idea del mercado interno estos tipos yo les digo la primera medida que tomen es qué regalo le doy a las finanzas internacionales esto es punto uno del programa de la derecha argentina cambiemos mi ley de todos los tiempos es el punto central del programa de eso qué regalo le doy al capital financiero internacional yo no plaudiría tanto me parece que por lo menos quizás es un mecanismo psicológico pero digo esta gente si separamos la hojarasta y todo lo pictoresco que tiene este siniestro personaje del delay y todo el entorno que lo rodea me parece que cuando uno empieza a ver de las medidas económicas que andan diciendo qué se puede hacer qué no se puede hacer tuvieron de gira ahora los banqueros le dijeron no te doy un mango un instituto financiero internacional donde están los 37 bancos más grandes del mundo le dijeron están locos con la dolarización me parece que no están consiguiendo vita ni afuera ni acá hay varias cosas que ya las empiezan a dejar para el arcón de las buenas intenciones y va a aparecer finalmente el programa típico de la derecha argentina que es a ver qué negocio le pasamos al sector privado esto esto es todo qué negocio le damos al sector privado ahora de la experiencia histórica que tenemos de qué negocio le damos al sector privado la conclusión que yo le puedo anticipar es que eso no es un programa económico eso no es un programa económico eso es como si a cada uno le pregunto cuál es tu plato favorito lo junto todos y lo mezclo bueno eso no es un programa económico un programa económico es algo que tiene que tener cierta consistencia internacional tiene que tener cierta consistencia doméstica incluso el propio meiconiano en su momento en relación a Macri dijo bueno tendría que haber puesto un tipo de cambio turístico un poco más alto para que no fuera tantos dólares por el turismo es decir alguno cada tanto un toquecito más sincero dice hicimos un desastre el desastre es que ellos conciben al gobierno como una piñata de negocios es decir yo y mis amigos llegamos al estado y nos repartimos esto no es un programa económico de derecha quiero decir el pinochetismo uno puede ser lo que quiera pero después de 8 años de desastre económico pinochetico encontró un programa económico consistente digamos exportaban traían dólares así en una serie de cosas funcionaba la economía chilena en forma estable es decir la derecha chilena no ofrecía a Chile como una especie de negocio de las finanzas internacionales porque en un caso ponía limitaciones al ingreso de capitales que no fueran a timbear a Chile por corto plazo que es exactamente lo que no hizo Macri vengan a timbear rápido ya a los dos años se fue todo el demonio gracias a Dios gracias a Dios ahora eso no fue un error de Macri ese es el núcleo del pensamiento de la elite económica argentina no tienen un programa económico son muy al contrario de lo que podríamos suponer son muy buenos en política los que somos malos en política somos nosotros y nosotros gobernando la economía somos buenos y ellos son un desastre al contrario de lo que se podría hacer ellos posan de que saben la economía y hacen desastre 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 no es un desastre son varios desastres que hacen y nosotros te voy a decir el gobierno de Alfonsín tenía una idea se les llevó puesto los desastres que había el equipo económico ese era mucho más sólido que cualquiera de los paparatas que traen los tipos de la derecha y Cristina y Néstor que no tenían economista demasiado renombre pero tenían una serie de intuiciones por donde tenía que ir la cosa sobre ese gobierno de Néstor y Cristina uno podía hacer observaciones y decir que muchachos tengan cuidado con esto tendríamos que haber planificado el tema energético antes uno puede hacer una serie de observaciones pero digamos era un núcleo básicamente sano lo que sabemos de la derecha argentina es que llegan a hacer plata negocios rápidos que como no son consistentes terminan estallando por algún lado es decir a mi me gustaría contar una historia de que el pueblo argentino cada vez que viene un gobierno de derecha lo enfrenta como con un puño y lo reviente y lo saca y lo echa y lo derrota yo creo que la última vez que pasó fue en cordobás pero se desestabilizan solos se desestabilizan solos así terminó Martínez de Hoz así terminó la convertibilidad así terminó rapidísimo más rapidísimo después de dos años ya era un desastre dos años nada me parece que en estos tipos en Milley o en la bestia de Patricio Bullrich no hay nada nuevo no hay nada yo no encuentro ninguna cosa que tenga ninguna consistencia de nada están buscando los mismos negocios como hacemos negocios con las jubilaciones con esto con lo otro con los puertos con acá con allá es una piñata de negocios de vuelta no tiene no el tema social no les importa porque han descubierto otra cosa que es muy preocupante que es que esto que alguna gente llama bienes simbólicos funciona en Argentina si vos repartís cosas que no son materiales por ejemplo a la gente de Juntos por el Cambio que les reparten somos republicanos somos la gente del centro del país están estos negros asquerosos y estamos la gente de bien viendo la nata todos los domingos con millones de tipos cómo nos cuenta qué porquería que es Cristina bueno eso es repartir bienes simbólicos les da placer están contentos con eso se hundieron en el gobierno de Martín no importa 41% o ahí lo vota que uno puede decir los que hicieran un voto para el matrimonio perfecto que lo voten 41% quiere decir que son buenos a repartir bienes simbólicos o sea la gente se siente bien con ese desastre que eso es muy complicado desde la política convencional dar la vuelta yo creo que ahí es un tema de trabajo de estudio de psicoanalistas de antropólogos de expertos en comunicación sociólogos no es de políticos es mucho más complejo porque es un proceso donde la derecha demuestra ser brillante 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 como y también es en algún sentido el hundimiento de ciertas teorías que se hicieron circularon mucho en el ámbito de las ciencias sociales cuando volvió la democracia por ejemplo no es un error pensar que la prensa puede manipular a alguien vos que pensás que la gente es una especie de papel en blanco que viene en los medios y le dicen cualquier cosa y la gente no no la gente tiene su propia entonces busca los medios que le digan más o menos y es cierto que la gente no tiene la cabeza en blanco todos tenemos algo pero a partir del algo el resto se lo escriben que lo escriben y eso es una quiebra de ciertas teorías de ensalzar la democracia burguesa que surgieron en la transición democrática y que revelaron ser una estupida porque Clarín y la Nación te llevan a una parte de la sociedad de la oreja de la oreja te lo llevan para acá te lo llevan para allá vos lees los títulos el otro día después de que Massa con mucha astucia larga una serie de medidas el mismo día que salía el índice de inflación al día siguiente la Nación titula algo así no me acuerdo exactamente pero como diciendo las medidas electoralistas de Massa pueden generar un salto inflacional pero la idea lo trabaja muy bien en el sentido de le das dos manos a una persona y eso se va a ir y debo decir que en este gobierno en el gobierno de Alberto pasaron cosas feas en ese sentido porque el gobierno en la época del COVID muy bien dio los ATP muy bien dio el IFE muy bien estuvo pero después Guzmán y también Cafiero salieron a decir lo que nos dimos cuenta tuvimos que cortar el IFE porque vimos que se iba al dólar la gente que cobraba el IFE no iba al dólar los que iban al dólar son los mismos empresarios de siempre que sos un impotente terrible para controlar esa situación y vos sos el fracaso vos sos el fracaso porque con esa idea no le podés dar ni un peso o un mendigo en la puerta de una iglesia porque se va a ir al dólar es una idiotez absoluta y completa estás en el mismo mundo de mi ley no le des porque vas a saber lo que va a pasar y esos funcionarios de este gobierno quiero decir ahí pagamos el costo del desconcierto ideológico de la falta de orientación que me parece que ese sí es un lujo que no nos podemos vulnerar ese es un lujo que yo creo que la de Masa ojalá la de Masa no la va a tener nada fácil pero también hay que decir que Masa no es Alberto le quiero decir algo Alberto dice en defensa propia nosotros a los 90 días nos estalló la de COVID y los 100 días los 100 días que todo gobierno tiene que aprovechar para hacer todas las cosas importantes tuviste 90 no me digas que justo en esos 10 no iba a hacer no iba no iba digo ahí me parece que va a haber una cosa distinta y para bien quiero decir yo tengo yo todo lo que escribí y dije de Masa no lo retiro pero digo me parece que hay otra actitud hay otra actitud vital hay otra actitud de astucia de rapidez de jugar un poquito al ajedrez es decir cómo va a mover el enemigo entonces el día que sale el 12,4 que nos van a volver locos ese día le metemos encima una medida que la gente esté hablando de otra cosa por fin por fin tres años y medio es tremendo 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 digo este gobierno ha hecho cosas buenas y ni las anunció ni es una cosa espantosa es espantosa y le ha dejado a la derecha decir barbaridades estupideces engaños falsedades y todas las dejó pasar es decir cómo podés gobernar sin vos no se puede me parece que eso no va a estar en un gobierno de masa ahora y con esto termino si el gobierno no fuera masa lo que tenemos que esperar no es yo creo que en mi ley ya lo están agarrando por todos lados establecimientos va a ser peligroso en una serie de cuestiones que dependen del ejecutivo efectivamente en otras no tanto en otras se va a encontrar con resistencia y en economía va a ser un nuevo fracaso porque aparte digo si quieren hacer pinochetismo eso era para el año 73 para el año 83 no para el 2000 y pico que no sabemos ni qué va a pasar cómo abre mañana Wall Street es decir está completamente a destiempo una reforma neoliberal extrema todos los problemas económicos que se le cubren en la derecha argentina son unos marrachos me gustaría ver lo que está proponiendo Melconian ojalá él tenga un poquito más de claridad en esto pero la verdad no hay que preocuparse mucho en el sentido uy ahora empiezo un ciclo de 20 años de realizaciones de la derecha argentina porque no va a haber entonces yo quiero en el triste caso de que gobierne alguna de las versiones de la derecha es que no desaprovechemos como se desaprovechó claramente entre 2015 y 2019 para preparar una alternativa polenta una alternativa que desde el primer día tenga muy claro con mucha gana de poder con mucha gana de gobernar con mucha fuerza con mucha convicción que eso lo intenten preparar y no Alberto es un lujo que no podemos dar porque la derecha no está muy destructiva entonces tiene que subir a un gobierno con ganas con poder con ganas de generar poder de construir poder al tener de cuenta eso es lo que hizo Néstor Kirchner ahora quiero decir algo Néstor Kirchner se encontró con una situación especialmente propicia para acumular poder porque el desastre ya había ocurrido y había que empujar para arriba y eso lo hizo muy bien y con mucha convicción y eso le permitió construir un capital político ese tipo de situación salvo que Milley o Burry que generen un desastre en el próximo tiempo que no se va a volver a repetir ahora de todas formas quiero decir ellos compiten porque saben que viene un ciclo ascendente de la economía argentina y quieren capitalizar todos los méritos de ese ciclo ascendente ojalá que le toque un gobierno popular pero si no lo que hay que hacer es ponerse a trabajar desde el primer día de un supuesto gobierno de derecha para construir la vuelta pero no una vuelta albertista y lamento mucho por el dirigente que tenga que quedar en el camino pero tiene que venir un gobierno polenta polenta con mucha ganas de poder con mucha iniciativa con mucha comprensión del momento político y con muchas articulaciones entre gobierno y sociedad de gobierno y movimiento popular es insólito que esta derecha mamarrachesca convoque a los pibes eso no no debería pasar de ser un amigo me decía en chiste qué error fue en la época de Cristina bajar la edad de votación a los 16 años la verdad no es que la verdad que el tema es la es la acción política el trabajo la militancia en serio no la chantada de decir hago así ya se desmilitante se tiene que terminar es un autoengaño militancia es otra cosa ahí sí me parece que la tradición de izquierda tiene mucho para decir porque la izquierda nunca estuvo en el poder ni la tuvo fácil ni la tuvo plata de empresarios la izquierda la izquierda que subsistió fue con trabajo sudor y lágrimas y me parece que eso le falta al kirchnerismo el kirchnerismo ustedes saben se crea desde el Estado en condiciones muy buenas y después cuando se va del Estado no sabe qué hacer y sigue sin saber qué hacer me parece que eso ya no es lo que se necesita para un nuevo gobierno en la Argentina así que bueno son reflexiones para discutir muchas gracias muchas gracias muchas gracias por estas reflexiones porque creo que nos ayudan mucho a lo que estamos haciendo todos nosotros hoy que a reflexionar también y tratar de entender voy a abusar de que tengo el micrófono y a tirar la primera pregunta un poco en el sentido de siento como ampliar un poco el panorama Alejandro también quiere ¿cómo? es que Alejandro también ha sido bueno yo lo que quería alargar era lo siguiente cuando la gente mi sensación es que la gente vota en general a favor o en contra de un gobierno y de sensación más en las elecciones presidenciales creo que eso es bastante determinante y creo que desde el 2012 2013 nosotros no hemos vivido aumento de la pobreza y no hubo mejora del nivel de vida general de la población que es lo que sí tuvimos en el primer ciclo hasta del tinderismo en la famosa década ganada mi pregunta es si eso no es lo que crea el campo propicio para que soluciones de distintos tipos pero siempre digamos contra lo que se está haciendo ahora aparezcan como soluciones mágicas que pueden resolver los problemas de la gente sí es muy complicada la situación muy complicada porque teóricamente este es un gobierno nacional y popular pero como es un gobierno nacional y popular liderado por Alberto y un grupo de gente que su filosofía es no chocar contra ningún sector del poder económico lo que termina siendo por default es aplicar lo que el poder económico quiere digamos los precios están donde están y los salarios están donde están que ese es el diseño del poder económico no del gobierno nacional ahora la gente dice la culpa es del gobierno y el gobierno no dice no, mirá estos tipos no me dejan hacer nada ni siquiera esto aunque sea que echarles la culpa decir algo decir algo decir algo claro decir mirá este tipo esto mirá con lo que hizo al día siguiente de la evaluación del 22 mantuvo la lista con 25% de aumento mirá lo que hizo Alcor decíselo a la gente no dice nada no dice nada asume todo absorbe todo sí es cierto lo que vos dices ese elemento es gravísimo porque estamos viviendo casi en una economía neoliberal y al mismo tiempo supuestamente el que da la cara por esta economía neoliberal es un gobierno nacional y popular con Cristina adentro así que es una situación complejísima que Cristina no se fue no es que a mitad del gobierno me voy y con este papanata no hablo más no se fue y se quedó adentro cada tres meses habla dice que no me gusta esto lo funciona que no funciona y está adentro es una confusión enorme lo que se ha armado y ¿qué le vas a pedir a la gente? que entienda mucho de esta confusión es un problema la verdad que si ganamos es una salida pero no está descartado pero es una salida ¿no? Sí así hace falta así alejar mi sabor voy a pasar a la pasarela no, pero hay que pasar por acá o no, por acá por acá a ver, el espacio con crema pero dale, la pasarela se me va ¿estás por? acercate ahí fue, ahí fue llegó, llegó ahora se oye encima que hablan de mí tengo que mover para mí hay una pregunta clave las otras me fueron contestadas mientras hablaban es que hacemos ahora que hacemos en estos 30 días ¿qué rol podemos cumplir nosotros? somos somos mayores de 30 que tenemos dificultades de acercarnos y hablar con gente que no es como uno porque yo me toqué con una empleada de una carnicería y empecé a discutir ¿cómo le discuto? porque nosotros no sabía no sabía nada de lo que decía entonces dejé de discutir quiero decir es un público que estoy por suerte aquí muy no olvidamente reunido con una peculiaridad que obliga a pensar ¿qué puede hacer? yo quiero hacer ¿qué podemos hacer? esa es la primera pregunta y la otra un dato de lo que vos dijiste al final yo conozco muy bien mi ciudad de nacimiento viví ahí hasta los 40 años está armado un movimiento fantástico ¿qué tú hablas? un movimiento fantástico ¿dónde? un movimiento que ayer ayer ya se reunió no el sábado el Rosario el Rosario el sábado se reunió el movimiento político con cientos de militantes a decir no perdimos eso es un proceso que lleva tiempo ganamos ganamos porque presentamos una opción que estuvo a un punto por 10.000 votos de ganar la intendencia de Rosario un espacio amplio muy amplio con muchas serpiente en donde está también la tarea política permanente como mostrario de lo que se puede hacer pero eso es la segunda dimensión está en lo que dijiste al final volver pero no para repetir lo que se hizo pero para hacer una cosa nueva lo que dice mi querido amigo Axel para escribir una nueva canción les doy a todos bueno muy breve Alejandro me dio una pregunta que no hay condiciones de contestar en absoluto pero pero si algo que conversando en Tucumán en Tucumán estar adentro del PJ es indivisible y entonces hay muchos compañeros que están pensando armar algo progresista en serio por afuera y se discutió esto de cómo se habla con la gente que quiere votar a Milay y la verdad que a Milay es único que como no sabemos no sabemos pero lo segundo que sí es bueno es compartir experiencias o sea hablar permanentemente entre nosotros y diciendo mira a fulano de tal que vive en Villa Lugano le entró una bala que esa bala fue que le dice tal cosa y le contestó tal otra y ahí se movió algo en la cabeza eso va a ser prueba y error no sabemos o sea tenemos que estar buscando y escuchando esto que vos traes de Rosario es muy alentador ahora lo que yo quisiera hacer es ir a estudiar ahí que hicieron los muchachos ¿cómo hicieron? algo vital algo ¿cómo hicieron? primero que nos cuenten un poco bueno 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 todo eso es lo que uno tiene que aprender para ver si replicándolo funciona si y ¿estás por ahí? si ¿habló fuerte? si ¿habló fuerte? si ¿habló fuerte? Primero agradecer a Ricardo a su presencia y la apertura que ha hecho para plantear algunas cuestiones que habitualmente uno no es mucho, no le parece una mejor. A mí me quedó una duda con respecto a su posición, que está vinculada fundamentalmente a esa polaridad que plantea que nosotros sabemos qué hay que hacer en la economía, pero no sabemos qué hacer en la política, porque la derecha sabe hacer política y nosotros lo que sabemos hacer es planificar, organizar, desarrollar un proyecto o un programa económico. A mí me genera duda esto porque lo veo demasiado polar y creo que no existe tal construcción mítica por una o por otra. Y creo que explorar esto y plantear ese acercamiento entre que hay expertos técnicos incapacitados que saben qué es lo que tienen que hacer, pero no saben hacer política, no es que me resulte duroso, sino que me resulta impotente en relación con lo que es planificado que usted tiene. finalmente en su exposición. Por lo tanto, a mí me gustaría que pueda retomar estos aspectos porque tienen que ver cómo construir un nuevo regazo, que es lo que vamos a estar planteando finalmente, en una situación que está jugada, desde la construcción de la experiencia que es lo que acaba de mencionar en este momento, que es lo que no solamente en el campo de la política, sino en otros campos, en la ciencia social, en la salud, que requieren representar experiencias de carácter popular que existen desde hace mucho tiempo, pero que realmente hay una decisión institucional, hay una decisión de alguna manera de marco epistemológico, que es imposible que sean atravesados por los propios compañeros para convocar o expandir algunas experiencias como en el caso de la ciudad futura en los Estados Unidos. Me dejás con la duda, creo que más allá de su desarrollo que me resulta muy interesante, ahí me resulta, o lo siento como muy débil, o si no, dudoso para poder desarrollar. Bueno, yo te agradezco mucho la observación porque efectivamente lo dije de una forma muy simplificada, para que se viera lo que quería decir, probablemente eso solo hubiera llevado todo a una charla. Ahora, pero no, está muy bien esto, que, yo digo, la propia experiencia de los 12 años de kirchnerismo terminó con muchas complicaciones económicas, no se pudo controlar la inflación, el sector externo se te complicó, o sea, terminó complicada la cosa. Y tenía que hablar el gobierno del fósil, que tenía ahí también tipos que sabían mucho. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el olfato, digamos, productivo, distributivo, está de nuestro lado, no que sabemos todos, no que sabemos todos. Los que seguro van al desastre son la derecha, en economía, en economía. Ahora, lo que ellos demuestran es una, digamos, ellos tienen una caja de herramientas mucho más grande que la nuestra, porque ellos trabajan sobre como muchos niveles y sobre niveles absolutamente irracionales que nosotros no osamos pisar, digamos. Yo, por lo menos, soy un racionalista arcaico del siglo XVIII, pero, digamos, ellos trabajan con otras cosas. A ver, las chicas hicieron una cesta increíble que fue toda la lucha contra el aborto. Ahora, vos ves las revistas, los kioscos, y el feminismo nunca existió. El feminismo nunca existió. Ves las propagandas de la tele, el feminismo nunca existió. Es decir, la cantidad de planos sobre los que trabaja el pensamiento de la derecha son muchos. Vas al cine, en el cine te querés morir, lo que es. Es decir, te sentás en Hovits y todo te habla del capitalismo y de una cosa increíble. Frente a eso, me parece que nosotros todavía estamos como superpañales para desarrollar una política que era, digo, en los 60 parecía de otra forma, parecía que todo iba a la reacción. Pero ahora es claro que todo va hacia el individualismo, hacia el aislamiento de la persona, hacia un montón de cosas muy complicadas que hay que pensar como las revertís. En eso yo digo que la derecha, más bien, la derecha te miente. Te miente, te miente. La vez pasada estuvimos con Alberto Quevedo, justo en un programa, y terminamos riéndonos y diciendo, che, Masha, mentí un poco, mentí un poco, porque los otros mienten descaradamente y encuentran un público completamente disponible para que vean cualquier lanzada. Y eso es un problema. O sea, tenemos que pensar cómo lo... Pero quiero decir, en eso no superan, porque no tienen ningún límite, ni ninguna cuestión vinculada a usar a la gente, a engañarla, a manipularla, a trabajar con las fantasías. Sí, no sé, bueno, finalmente, para ese filar, si fuera de ese sentido, creo que es lo que nos pasamos, un espacio que no hay que tener racionalidad, sino que trabajas todo el tema de los fantasías y ahí es lo que vos planteaste, otros campos que no hay que tener racionalidad. Pero, pero, ¿qué son los niños en el que se ponen? ¿Qué son los niños? Esperá, esperá un segundito, que lo que sí les digo es que sean... No, eso, breve. Eso, eso. No, eso, breve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, bueno, escuchá. Bien, coincido en todo, en todo. Ponerme así el número. ¿Ah, sí? ¿Te parece? Ah, sí. Coincido en todo y me resultó, digamos, de la realidad meridiana, cada punto que tocaste. Con respecto a la pregunta anterior, y la dijo Alejandro, el señor, yo quería hacer mi aporte. El aporte que quiero hacer es estudiar qué pasó con Bolsonaro, porque este producto es la cabecita de un iceberg planetario, de toda la derecha planetaria, la ultraderecha, que en este momento está trabajando acá, como vos lo planteaste. Tenemos muy cerca, yo viví 10 años en Brasil, contiendo portugués, que es un idioma diferente. Parece el mismo, pero es diferente. A veces es opuesto. Hay que saber portugués. Y esta es una clave para mí. Porque está reproduciendo, cuando él habla de casta, es casta militar. Bolsonaro puso 6.000 puntos de la casta militar en Brasilia. Cuando los periodistas dijeron, cuando los periodistas dijeron, cuídalo que está inventando un autogolpe, el periodista muy claro dijo, no hace falta, el golpe ya lo dio. ¿Qué es lo que dijo el formoseño? Ya lo dio. Desde el vicepresidente, 6.000 más. Entonces, esto es un tema para estudiantes, tenemos que aprender de ellos. ¿Cómo neutralizar eso en estos 33 días? Bueno, yo tenía, nuestro gobierno fue muy malo en limpiar el Estado Nacional de toda la... hay una cantidad de funcionarios que quedó en nombre de Alberto siendo republicano y que el diario La Nación no le diga nada feo. No, no se puede gobernar así. No se puede gobernar así. Hay que aprender mucho de este gobierno de lo que no hay que hacer. Y aprender de cómo se construye el poder. Y ahí está lo que vos decís, digamos, en el caso de Bolsonaro él tenía el filón del ejército y muchos tipos que deben pensar parecido a él. Pero, digamos, yo veo así ramalazos de chicos excelentísimos en todos lados. y yo no sé si estamos haciendo una buena selección de personal en el Espacio Nacional y popular. ¿Eh? Sí, están llegando los brillantes, los inteligentes, los laburantes. Nosotros necesitamos eso. Eso. Pero, claramente, ¿eh? No, 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 que... inteligencia, astucia, trabajo, tesón. Hay una serie de cosas que hay que privilegiar y hay, ¿eh? Hay un montón, un montón. Yo digo, modestamente, doy clase en ciencias sociales y todos los años digo, estos chicos son unas maravillosas. No todos, pero siempre hay un montón que son una cosa extraordinaria, que a los 18 o 20 años ya son una cosa increíble. ¿Cómo puede ser que vos tengas una fuerza política tan mediocre? Es algo que llama la atención. Una pregunta más. ¿Qué es eso? ¿No hay duda? Eh, ¿Esperar? ¿Puedes esperar un segundito que hay una persona que decidió hacer una pregunta? ¿No hay una respuesta? ¿No hay respuesta? Ricardo, Cristina tiene líneas sucesorias. Yo creo que ahí, por este lado, pienso yo, está también la falla. ¿Por qué un Alberto no tenía otra línea de sucesorias? Y otra cosa, aparte, una segunda cosa, es que se mandan todas las cabadas juntas de entrada. ¿Se le puede hacer un juicio político a ver Luis Conn? ¿Se le puede hacer un juicio político al dinosaurio de este tipo? No sé. No sé. que hable de la autoridad. La autoridad pública es... La primera, la primera. La primera está igual. No hay una tradición en la Argentina de juicios políticos, pero que en todos esos temas van a analizar en estos momentos, en el fin, lo que pasó en Brasil, los procesos parecidos en los Estados Unidos, aparte depende siempre de la conformación que tenga el Ejecutivo, sino que es probable, no probable, es casi seguro que aún, ganando la selección en mi ley, en el Poder Legislativo va a estar en minoría a tener que formar si la alianza es una otra fuerza de derecho de manera. No, pero yo aprovecho para ver el micrófono para hacerte una pregunta. Yo creo que nos resistimos muchos a interrogarnos sobre qué hacer después del balotaje si no fuera masa el que integrara esa variable. Como, suena tan horrible, suena tremendo. No, no, qué hacer, no, después de la elección de octubre, claro, qué sucedería si fuera masa el que quedara tercero. No, no, si fuera segundo para todos los que estamos acá, es claro, lo tendríamos entonces, yo me pregunto esto por lo siguiente. Nosotros tenemos una varía histórica que viene probablemente desde el 2002. Hay aproximadamente un 40% de electores que se inclinan hacia el centro derecha. En el 2002, 2003, era todo lo que apoyaba a la suma del MEN con los FNUD. Eso se revista de alguna manera en el 2015 con Macri, el de 2019 también se revista. Macri vuelve a sacar el 40%. Y después en las elecciones de medio terminador. Yo no creo que debajo de ese 40%, que es un voto transversal, no es el voto de las clases altas, sino más, yo creo que hay fuerzas democráticas que creen en serio, creen ingenuamente o conscientemente en eso se habla de valores republicanos y demás. O sea, no estamos conviviendo en la Argentina con un 40% de fascistas, de ultra derechas, de racional, negociaciones. A la inversa, entonces dentro de ese campo hay una pregunta que hay que hacerse. Yo confío, hay indicadores aparte que lo dicen que los votos de Bullrich han bajado. En esencia, desde el punto de vista direccional, no hay una enorme diferencia, como bien ha señalado vos, entre el maquillismo, entre Bullrich y Milley. En realidad, Milley explotó hablar sin inhibiciones de lo mismo que piensan Bullrich y Macri, pero el gran barba le dijo que no lo digan. Y Milley, como no le dio a la duradón, percibió que en la cresta de la ola estos valores de la globalización, de la casta, de hablar mal del papa, todo eso, venden. Ese es el producto que ha creado. Entonces, yo creo que nosotros debemos analizar seriamente cuál es la posición que tiene que tomar el campo popular, no solamente los que estamos acá, o sea, qué es lo que hay que indicar para todos aquellos que estando detrás de la propuesta de masa, qué hacer después de lo alotaje. Entonces, en ese sentido, discrepo con vos, yo creo que esa suerte de tanta democrática que ha intentado ampliar eso, no a las cúpulas, sino a las bases, y avisar que hay que respetar que en el caso de que fue la masa el que saliera segundo en esta elección, los que votaron por Burris, los que votaron por Burris diciendo eso, tienen que ir a votarlo. Para cerrar, esto pasó en el 2002, 2003, pasó en Francia, cuando Chirac y Detén quedaron como alternativa para el balotaje, y bueno, los que votaban por el gobierno socialista que había perdido tuvieron que terminar votando en Chirac. yo creo que de eso hay que hablar. ¿Vos proponés obrar a Burris? Le agrego la pregunta la primera de ellas falta. ¿Cómo? No, la línea es un historia de Chirac. No, digo, si con esto es la obra o agrego a la persona que estaba por ahí. No quiero. Ricardo, acá quedó pendiente una respuesta tuya al tema del tema sucesorio del crimen. No, ahí digo brevemente, para mí no es un problema de línea sucesorio, sino que tiene que ver con que el kirchnerismo parece, se pensó hace mismo, para juntar mayoría electoral tiene que juntarse con el resto del peronismo. El resto del peronismo no en vano es el resto del peronismo y no es kirchnerismo. Ahí tenés gobernadores conservadores, sindicalistas de cuarta, intendentes mediocres, tenés una cosa, tenés para ser dulce. Ahora, con todo eso hay que juntarse para presentar una cosa que tenga chance electoral, por eso que el piso de la derecha es 40%. Entonces, digamos, eso es lo que explica la línea sucesora es Scioli, Alberto, Massa, no hay un kirchnerista, ni lo va a ver. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, en vez de tratar de agrandarse, suma, suma, pero suma tipos que son los tipos que se fueron de la guerra de Cristina cuando empezaron los conflictos con la derecha. Se fueron. Se fue Massa, se fue Alberto, Alberto estuvo 10 años hablando mal de Cristina. Estuvo 7 años con los tres cargos y 10 años en contra de los que Alberto. Ese es el peronismo realmente existente, el peronismo de capital que es una porquería mediocre y insoportable, por suerte está ahora por Santoro, pero digamos que es una cosa que cada 3 años y medio viene y dice votenme, ¿por qué te voy a votar? ¿qué hiciste? Entonces, me parece que la contradicción del cristianismo es, sí, nosotros tenemos cierta idea donde queremos ir, hemos logrado desarrollar un discurso, una cosa, una emocionalidad, pero nos tenemos que licuar en esta cosa que no es lo que nosotros pensamos para tener chances electorales. y esa cosa te exige que no haya un candidato cristianerista, salvo que sea muy ganador, si no, y eran un tipo mediocre, que eran un tipo mediocre, lo que era Scioli, lo que fue Alberto, Massa creo que es otra cosa, creo que es otra cosa. Pero no es un tema de línea sucesoria, sino que es un tema de que el cristianerismo es dentro de un espacio que yo, que Cristina mismo ha definido, que este es mi espacio de ampliación que es el peronismo. Y el peronismo hace rato que no tiene nada que ver con un movimiento de liberación nacional y social, están en otra cosa, los muchachos hacen sus negocios y no flotan en cualquier lugar. Barrio Nuevo, hace no mucho, estuvo con Guado, no estuvo con Guado, ahora está con Miguel y es eso. El peronismo no lo termina de pulsar nunca, un tipo así. que después, lo que vos decías Luis, yo leí, esos intelectuales hicieron tres propuestas en la tercera, dice, comprometámonos a las fuerzas democráticas a que votamos al que sea contra Milen, votamos al que sea contra Milen. que no se leen. Sí, no, yo quiero decir esto, a mí me piden que vote a una persona que dice que me quiere exterminar. que no se leen a la tercera, que no se leen a la tercera, que no se leen a la tercera. Eso no es silato, eso no es silato, eso es una otra fascista, lo ramento mucho, pero es fascista. Como era fascista la reta cuando decía, yo hablo con todo el mundo, menos con el kirchnerismo. ¿Qué es el kirchnerismo? ¿El nazismo en Argentina? ¿Qué es el kirchnerismo? El judaismo. O sea, ¿por qué esa cosa ultra persecutoria? Los tipos no se... Esta mujer no se pidió ni siquiera sobre el tema del atentado argentino. ¿Qué es esto? Quiero decir, con eso no digo que haya que evaluar en su momento qué hacemos. Estoy hablando de los votantes. Es como yo la saco. Pero es un tema. Digo, ahí se hablará un poco de qué garantías te da cada uno, pero así como venía... Digamos, Bullrich fue rebasada por derecha por estos tipos. Pero la verdad que hasta no hace mucho decíamos, bueno, ojalá que el interno dañe la reta porque el ativo es una bestia. Es una bestia. Es una bestia en todo sentido. lo debemos... Entonces, bueno. Pero sí, yo creo que es una discusión válida que vamos a... ¿Qué es lo que nos parece? Es preferible que no tengamos que dar. Ojalá no tengamos que hacer esta discusión. una pregunta. ¿Qué es lo que nos parece? Bueno, Hola. Bueno, Ricardo, agradecerte por el análisis. Primero, bueno, antes de la pregunta, quería hacer una reflexión porque, bueno, yo vivo militando para la voz y, como decía el compañero Roffman, hay que tener esperanza porque hay muchos jóvenes que estuvieron, ¿no? Estuvieron militando fuertemente detrás de no solamente una persona que genera esperanza porque es decente, ¿no? La voz demostró que hay otras alidades de dirigentes posibles y que justamente por eso estamos así, ¿no? Porque los que están en el poder no son como la voz, gente que es coherente y siempre estuvieron trabajando para los más necesitados. Y que tienen clara las cosas, digamos. Es una persona con una mucha capacidad intelectual. Y lo más interesante es que él plantea otro modelo, ¿no? Plantea posiciones concretas, estructurales, que hasta ahora no se veían en el debate. O sea, ni siquiera en las campañas electorales durante aquella lista, que es, por ejemplo, la nacionalización de Pipio, 500.000 lotes, que ahora tomó esa propuesta Alberto Fernández. No, 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 no. No, 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 no. dio un libro con las propuestas que él elaboró con un equipo de primer nivel, con la vicepresidenta y otras personas. Y bueno, frente a este desastre que estamos viviendo, en donde, seamos sinceros, esto es un desastre en donde no es solamente por culpa de la derecha, sino de los propios, ¿no? Estamos en un 60% de pobreza y en la villa donde yo colaboro, se ven cada vez más pibes que tienen hambre y ¿cómo se puede explicar eso en un país tan único, principalmente? Entonces, se ve que somos un amigo de colonia, como dice el Mejo Giardinelli, Carlos del Trave y ya entregamos delitio. Bueno, nosotros no. Dos gobernantes, corruptos y payos, empleados en el litio. Y por otro lado, el ministro vemos que lo tiene el gobernador de Jujuy y el vicegobernador está como Massa. Es un hombre de Massa. Entonces, las contradicciones son tan tan terribles en donde la pregunta sería, pensar que en un hipotético escenario de que mi ley, como vos decís, que puede llegar a pasar, de que, digamos, se dice hasta durará marva, de que no duraría un año, vos pensás que luego se podrían reorganizar las fuerzas populares detrás de una figura, como de la voz, en un nuevo programa? Sí. Perdón, yo quería hacerme una pregunta nomás, pero es esto. Vos dices una palabra Cuando dijiste súper yo, ahí me dice que se acordaron un filósofo argentino, ya parecido, que habló, que estudió muy relacionadamente Freud y Marx. Y por eso la ley que está haciendo. Eso es eso, ¿sí? Vale, acá no tenemos respuesta a esto, porque tenemos que relacionar la política con la sociología, con la psicología, con todo el conjunto, para poder entender la situación en la cual estamos. Porque no es político solamente esto. Esto incluye toda una serie conexa que tenemos que pensarlo. Porque cuando vos decís que este hombre no tiene un súper yo, es importantísimo. Porque él puede evacuar todo lo que evacúa, porque no lo tiene. Y junto por el cambio, como sí lo tiene en parte, no lo dice, pero piensa igual que él. Pero como no tiene el súper yo, que es el otro, entonces se casa. Entonces tenemos que tratar de comprender todo eso en su conjunto, para poder entender esto. Porque aquí solo, yo me estoy dando cuenta que todos nos preguntamos, y ninguno tenemos la solución. Porque no existe la solución de la política. Existe una solución conjunta. Entonces, yo propongo que en una próxima reunión, no sé cuánto se les ocurra, haya algún psicólogo y algún, digamos, sociólogo, junto con vos, y podamos elaborar alguna cosa en conjunto. Nada más. Nada más. Nada más. Bueno, palabras. Para cerrar. Bueno, lo que planteaba él. La verdad es que yo no sé qué formato va a asumir lo nuevo. Pero, digamos, yo ya un poco de personas estoy cansado. Quisiera que sea más colectivo el asunto, que no dependa. Yo digo, el día que casi la matan a Cristina, es un desastre. Como pasear a un hormiguero, no hay nada. En parte por responsabilidad, en parte porque es apulgrizante, pero en parte porque debajo no hay nada. Es un desastre. Es un desastre. Entonces, ahí me parece que hace falta una cosa mucho más piramidal. No quisiera, digamos, reconociendo toda la potencialidad que tiene La Voz, no quisiera que fueran puros, 10, 20 mujeres, hombres, millones. Pero una cosa que, de vuelta, que no te maten a una persona, se enganó todo. Basta de eso. Cortémosla con eso. Ahora, yo entiendo que para los sectores populares la existencia de una persona tiene un efecto muy importante. En parte de Cristina, en los barrios más pobres, es algo muy importante. Que es una cosa que la derecha no tiene. Pero me gustaría que fuera una construcción un poquito más compleja. Que pensemos mucho. Todo depende del cerebro de Cristina. Este, el otro, pensé esto. Ya me parece que eso está como agotado. Yo quisiera superar esa casa. Otra canción. Porque esa es brillante. Yo, aparte, le tengo un enorme agradecimiento por estar en la ficha eléctrica que es la presencia de la Nación, defendiendo intereses populares, porque es un país muy siniestro en eso. Pero me parece que ya no estar... Gracias. 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 Gracias.